Fiat Kronos, el auto argentino. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Líder en máquinas y herramientas. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Hola gente, hola amigos, como siempre digo, bienvenidos aquí a Grandes Campeones, donde estamos con mis amigos, los Grandes Campeones. Y como dije la semana pasada, lo clavé acá en el asiento a este famoso periodista que apenas hace 65 años comenzó con Campeones del Camino, el señor Caíto, para nosotros, para ustedes, Carlos Alberto Leñani. Gracias por quedarte. No, gracias por invitarme nuevamente, para mí es un placer. Quedamos calentitos, Carlos, por el tema de Loli. El programa es calentito porque lo ve todo el mundo. Claro, porque quedamos calentitos con el tema de Loli. Porque si bien hubo TC2000, hubo Pickup, y vamos a hablar en el segundo bloque de todo el automovilismo actual, lo que pasó el fin de semana, todos quedamos calentitos. Yo te dije, cuando cerrábamos el programa, y después me acompañan acá el trío más famoso, que es el señor Guerra, el señor Maldonado y el señor Rayes. Loli, ¿podía haber sido presidente de la República? Chicos, ¿ustedes no lo sintieron así? Mirá, yo creo que no. Yo creo que no porque yo lo conocía, como lo conocíamos todos al Loli, ¿no? Y el Loli tuvo su faceta política, pero sin duda no era político. Y bueno, yo les voy a contar algo que me pasó con Loli en Paraná. Una vez habíamos ido a probar a Paraná. Terminó la prueba, yo fui al aeropuerto, y la gente que estaba ahí en el aeropuerto cercana a Loli me dice, ¿por qué no te quedás un rato que está viniendo el Loli, que se va a no sé dónde, no me acuerdo dónde tenía que ir, para que charles un rato con él? Y tuvimos una charla con Loli, porque en ese momento le habían ofrecido la presidencia, le habían ofrecido que se presente como candidato a presidente. Y les voy a decir lo que me dijo Loli, que todos nos imaginamos en ese momento. Le querían imponer a Loli un montón de nombres, con los cuales él no podía tener ningún tipo de cercanía. Entonces, bueno, conociéndolo a Loli, todos sabíamos perfectamente que Loli no iba a admitir, que no iba a soportar tener al lado de él a gente a corruptos, a gente fuera por la izquierda, a gente que no era como él. Por ese motivo, yo creo sinceramente que la gente, los de afuera querían que Loli fuera presidente. Loli para mí nunca quiso ser presidente para no juntarte con gente que no era como él. Clarísimo. Es verdad, lo que está contando Soso, es verdad, porque fue Eduardo Dualde en varias ocasiones a pedirle que aceptara, fue Eduardo Menem a pedirle también que aceptara y Loli le dijo que no, que no era lo de él, como vos acabás de manifestar. Yo he charlado este tema con él y él me dijo, yo no me quiero someter a presiones de gente, inclusive le habían puesto como candidato a vicepresidente de él al doctor Rubén Hugo Marín, que había sido tres veces gobernador de la provincia de La Pampa. Pero él dijo no, terminantemente no, no y no. Y fue no. No quiso. Guerra, vos estabas cerca del Loli con el amigo Cthulhu, después vamos a hablar un poco de Domingo también, ¿cómo lo viste ahí? ¿Loli podría trabajar de presidente? Porque por ahí no le gustaba tampoco trabajar de presidente, por supuesto. Yo en principio siempre digo, estoy convencido de que el Loli podía haber sido presidente en cualquier país de Europa, en el mundo, menos acá. Pero la experiencia mía fue barra con el Loli porque desde Colombia y Agrelo tenía la oficina Cthulhu, que era su apoderado en su momento. Un día me llamó Cthulhu y para estar el lunes a las 8 de la mañana, ahí había un Fiat Duna Diesel, 0 kilómetros, que me dijo vamos hasta Rosario. Fui hasta Rosario, hasta ahí no me había dicho nada, y en un hotel de Rosario estaba en el living, el Loli sentadito y me dice, bueno, ahora vamos a ver el Loli que se va a dedicar a la política. La verdad que a mí me extrañó muchísimo, entramos, estaba el Loli ahí solo, Domingo le entrega la llave del auto para que empezara a hacer su campaña política en Rosario. Y yo se me atrevía a decirle, Loli, pero ¿es verdad que te vas a iniciar en la política? Me dice, sí. Yo pensé en la política, tenés que chamullar, tenés que hablar, y bueno, lo que menos sé es hablar. ¿Cómo vas a hacer? Y además mentir, ¿cómo vas a hacer? Y me dijo el eslogan de él de siempre, iba a ser muy fácil o muy difícil. Al tiempo, fuimos, fue transcurriendo todo el tiempo que él llegó desde el concejal, después diputado, después gobernador, cuando era gobernador, le dije, bueno, ahora está presidente, no paraste, tenés todo a favor. Me dijo Ángelo, porque me decía Ángelo, Ángelo, jamás voy a ser presidente de la Argentina o voy a aceptar. Nunca me voy a bancar que el primer día de mi gobierno venga un sindicalista a zapatearme, un malambo arriba de la mesa a imponerme cosas de él. Después de mucho tiempo, obviamente, no está el lole, lo puedo contar. Fuerte, fuerte. Chicos, lo que están contando, realmente fuerte. Gaby, vos a través del Gran Rayes, algo habrás aprendido, algo habrás escuchado también, ¿no? La verdad que sí, mi papá era amigo de Carlos, de Domingo Coutuli también, pasaba mucho tiempo, pero la verdad que me queda poco por decir, porque coincido con lo que dijeron Caíctor, yo, yo, Ángel, la verdad que el lole era así. Yo una vez le pregunté en un aeropuerto, él era gobernador, le digo, ¿cómo te está viendo, Carlos? Porque a mí me parece que a él no le gustaba que le digan lole. Y entonces yo le decía a Carlos, por el gran respeto que le tenía, digo, ¿cómo te está viendo como gobernador? Y me dijo, mirá, mirá, Turquito, me dice, lo mío es que yo no robo nada. Entonces, con lo poco que hago, es mucho, porque no robo. Y realmente él era así, sin lugar a dudas. Gabriel, te digo, iban los amigos a visitarlo, a Carlos, a la Casa de Gobierno, y le hacías llevar el mate cocido y el café, porque decía que él no iba a gastar la plata de los santafesinos para que ellos tomaran un café o tomaran mate. Así que se los hacía llevar a la Casa de Gobierno y lo pagaban los amigos, ¿no? Carlos, yo te digo una cosa, te pregunto una cosa. Ahí estaba Domingo Coutubli, detrás de todas esas negociaciones. Con que negro, ¿no? Y, bueno, yo no sé si la palabra es exacta, pero yo digo, Domingo Coutubli era mecánico de Marshall, del Rusito Umansky. De mecánico llegó a donde llegó con mucho esfuerzo, como todos, como vos, como mi viejo, como todos. Pero Domingo fue más allá que nosotros, porque llegó a manejar la parte de la curia, que estamos hablando de poderes realmente muy grandes. ¿Cómo lo ves? Contame un poco, ¿cómo lo viste? Bueno, lo vi como un gran trepador. Claro. En un país donde no hay códigos, yo no digo que no tuviera códigos, pero en un país donde no hay códigos, hay gente que se filtra en lugares que no le corresponde. Pero, bueno, tienen la gran habilidad de saber enhebrar... En meterse. En meterse y enhebrar negocios de unos y de otros. Y, bueno, este hombre ha sido suficientemente inteligente como para hacerlo, Cochum. Claro, pero digo yo, Caíto, la habilidad del Lole de manejar, la habilidad del Lole de ser un técnico espectacular, un gran corredor de autos, fue aprovechada por también Domingo, que lo llevó también a la Fórmula 1, junto con el Automóvil Club Argentino, nos olvidemos, y tantos otros, porque ahí el gobierno puso muchísima plata. CEPAC, que era la dirección de turismo, CAP, la Corporación de Carnes, el Automóvil Club Argentino, YPF, eran todos propagandas oficiales. Por eso se llegaba a la Fórmula 1. Pero Domingo buscaba más allá. No estaba en esa época al lado del Lole. Por eso, ¿cómo se inserta? Bueno, él se fue filtrando, se fue filtrando, él era amigo de Luis Elías Sojit, y a través de Sojit se fue filtrando, ¿no es cierto? Contanos Luis Elías Sojit, porque yo recuerdo que era Coche a la Vista. Coche a la Vista. Coche a la Vista, periodista. Ah, el creador de toda la historia esta de las transmisiones de carreras de autos, de boxeo y de fútbol. ¿Cómo? Explica nomás, porque la gente que no dice es como el creador. Claro, porque Luis Elías Sojit fue el que inventó todo esto, ¿no es cierto? Fue el que inventó las transmisiones de las carreras de autos. Körner, su hermano, hacía el boxeo, lo hacían desde el Madison Square Garden, Nueva York, transmitían a La Gatica, a Eduardo Lauce en aquella época, el gran zurdo. Bueno, y hacía de todo tipo de deportes Sojit, era un tipo muy hábil, muy allegado en aquellos años al general Perón. Bueno, tal es así que él tuvo que irse del país cuando se produjo la revolución. La revolución libertadora. Se tuvo que ir del país Luis Elías, se radicó en Brasil donde tenía una hija y luego retornó. Y fue el que impulsó las 84 horas de Newburgh Green. Fue el que hizo toda la componenda a través de APRA para que el periodismo argentino fuera a Newburgh Green a transmitir aquella famosa 84 horas. Era un hombre muy hábil. APRA era la asociación de periodistas. Sí, 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 que no existe más porque se la robaron. ¿Pero Pérez Trigás, sabés, puede ser? Se quedaron los hijos de Pérez Trigás ahí, que no son nada. Para la culpa es nuestra, Ángel de los periodistas, que no hemos tomado cartas en el asunto. Que no trabajamos, que no nos metemos. Pero han tenido la habilidad de conseguir padrinos que los bancan, ¿no es cierto? Sin ser periodistas y se han apoderado de la casa que está en la calle Bartolomé Mitre. Bueno, historias, no, historia, historia. Es así el revisionismo histórico. Por eso siempre digo que hay que mirar un poquito para atrás, para saber cómo llegamos a dónde estamos. No es casualidad que llegamos a cómo estamos. Estoy yo, muchas cosas de las cosas que pasan y no se dicen, y cuando uno las dice parece frontal. Es la historia y bien. Y nosotros venimos de mucho tiempo escuchando cosas y como dice Caínto, hemos aquí, hemos estado. Entonces cuando vos lo decís, suena fuerte. Pero es como lo digo yo, te puede gustar o no, pero que es verdad, es verdad lo que decís. Yo puedo decir algo que nunca, muy pocos lo saben. El Gran Premio de Argentina, cuando los conflictos de Foca-Fiat, el automómicro argentino estaba con la Fiat, con Balestre, y suspendió el Gran Premio de Argentina, aduciendo de que Eccleston no quería venir. Y yo le hago una nota a través de un traductor, porque yo hablo nada más que el pampeano, le pregunto a Eccleston si era verdad. Y Eccleston me responde que no. Y yo en aquel entonces conocí al Secretario de Deportes de la Nación y le llevo la grabación. Y ese señor lo llama al automómicro argentino, al doctor César Carman, y dice, el Gran Premio se hace o se hace, porque lo que ustedes aducen no es verdad. Yo tengo la palabra acá del señor Eccleston. Y el Gran Premio se hizo. Y se hizo. Que fui con tu padre, fuimos a Brasil, a hablar con Eccleston y a terminar toda la negociación que nos mandó el comodoro Vaca, que cuando salíamos del Hotel San Rafael, que era el Hotel Chic, en aquellos años de San Pablo, pasó un morochito con un tintero y se lo tiró al turco en un saco blanco que tenía. Imaginad los insultos que fueron, ¿no? Bueno, menos mal que tenía otro saco el Chobo y fuimos a esa reunión. Pero esa es la realidad. Creo que muy pocos lo saben porque no lo he contado. Nada más que la intimidad quizás. Pero es muy lindo, es muy lindo lo que contás, Caíto. Es muy lindo porque es la realidad, es lo que siempre decimos, chicos. Tenemos que aprender tanto. Que vuelva la educación, como digo yo, que vuelva la educación a nuestro país. Es la única forma que vamos a salir adelante. Porque así, si querés trabajar, tenés que educarte, porque si no, no podés trabajar de nada. Más bien, más bien. Es así, es así. Chicos, entramos a Vox. Fíjate cómo la historia se empieza a repetir con el campeonato del mundo de rally. Está pasando algo muy parecido. Lo vamos a hablar cuando se profundice más, pero el campeonato de rally del mundo, si el ACA se pone en la fila, puede volver. Pero fíjate desde cuándo el ACA viene haciendo las cosas mal, ¿no? Pero bueno, te comprometo, Gabriel, por favor, no lo dejes pasar. Está atento con ese tema que es muy importante para nuestro automovilismo, para nuestro país. Para estar en el mundo, insertados en el mundo. Así que, bueno, chicos, entramos a Vox. Vamos de nuevo. Así que, chicos, bueno, entramos a Vox. Escaíto, gracias por haber estado con nosotros. Y, por supuesto, de acá no te salvás. Varios programas te vamos a invitar porque el revisionismo histórico es una de las cosas más importantes para saber de dónde venimos y a dónde tenemos que ir. Exactamente, corregir los errores y, bueno, estar al día y a la orden, lo correcto, y trabajar por el bien del deporte, que es nuestro medio de vida. Así es. Porque de los que corren, aparte de ser nuestra pasión, es nuestro medio de vida, Cocho. Sí, señor. Corredores, periodistas, todos estamos involucrados en esto. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Como digo yo, el deporte federal más importante de la Argentina es el automovilismo. Y la pyme más importante de la Argentina es el automovilismo deportivo. Ya se lo voy a explicar en otros programas. Vamos a Vox y volvemos. Conan, líder en máquinas y herramientas. Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía, homenaje. Mouras, príncipe de TC. Exclusivo de Editorial Campeones. Campeones en la revista de automovilismo. Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. Bueno, ya estamos de regreso. Hay que agradecerle a Caíto, estimado Ángel, que realmente se quedó para grabar esa parte que ustedes vieron en el primer bloque del programa de hoy. Pero vamos con la actualidad. Fin de semana con todo. Arrancamos a fondo. Pero antes del fin de semana con la actualidad, te veo con el libro de Mouras. Contame. El lanzamiento de Roberto Mouras. Un histórico. Merecido. Realmente espectacular. Lo estuve viendo. Y el libro de Roberto, de toda su historia. De un grande. Qué lindo. Que es muy bueno que estén todos estos históricos vigentes. Sí, se me pone la piel de gallina. Bien, eh. Bien, chicos de Campeones. La verdad que bárbaro. Grande, grande el lanzamiento del libro de Mouras. Obviamente, la editorial de nuestro gente. Sí, bien. Campeones. Bueno, vamos directamente a lo que fue la actualidad. Te pido, por favor, que me cuentes un poco qué pasó con ese... ¿Sabés que me estoy acordando? ¿De qué? Antes de preguntarte del TC2000. Yo les cuento a la audiencia que nosotros tenemos un chat de trabajo en el cual ven que trabajamos muchas horas. Y en el chat de trabajo, por supuesto, pasamos ideas y demás. Pero yo quiero que ustedes escuchen estos dos audios. ¡Epa! No, porque son buenos. Son buenos para que la gente vea realmente qué es lo que sucede en esta cocina de grandes campeones. A ver si lo puedo escuchar. Dejá que se vayan estos para donde quieran. Nosotros vamos a estar ahí en Buenos Aires. Y te voy a agregar algo. Te voy a agregar algo. Algo que me enseñaron cuando era muy chiquitito. Uno es dueño de los silencios y esclavo de las palabras. Muy bien el yo-yo, ¿eh? Pero algo más, el amigo de Córdoba que lo estamos viendo en la pantalla, que ya lo saludo. Quiero que escuche esto. A ver si es de él o lo han imitado. Yo no sé si Guerra va a poder a las 12 después que lo recaguen a palo en el TC2000. Le va a doler el cuerpo todavía. Pero bueno, si él puede a las 12, ¿está preparado? Bueno, Rayes, te he escuchado atentamente en el chat. Realmente me divierto mucho con ustedes. Pero quiero decir algo. Indudablemente, esta es una traición al aire. No hay duda que este soy yo en mi WhatsApp. Pero deberían haber mantenido código, no haberlo puesto. Mi papá decía que esto no es para caliente. Se calentó y me tuvo a mí, date una idea. Así que hay revancha. Pero también hay que tener código y lo tengo que felicitar a Angelito. Se ganaron dos grandes carreras porque después fue por un pequeño error de Márquez, que era un chico nuevo y creo que los nervios lo traicionaron si no se merecía ganar. Después una gran carrera por Vivian. Y ni hablar que lo del domingo, lo del equipo Renault fue muy bueno. Bueno, pero si yo fuera Angelito no me distraería porque Santero está al acecho. Bien, 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 Ángel. No, no, la verdad que me sorprende. Yo tengo que pedirle disculpas, Gabriel, porque yo tampoco sabía de esta grabación. Me sorprende y habrá que hablar después privadamente con el director general, que es Claudito Leñani. La verdad que me duele que hayan sacado un WhatsApp privado. Pero bueno, ya está hecho, así que le agradezco a Gaby las felicitaciones y que tenga muy en cuenta que no nos vamos a distraer. En ningún momento vamos a estar con las pilas prendidas todas las carreras. Obviamente que también los felicito porque Santero hizo una excelente carrera. Pinocho. ¿Usted cree que dicen la verdad estos chicos? Son dos Pinochos, esa es la verdad. No paran de darse palos todo el día. Pero así es el automovilismo deportivo, así nos pasa seguramente en las carreras, ¿o no? Obviamente, en las carreras tenemos de todo. Aparte, como dice Gabriel, hay revancha. Es la primera carrera, la apertura. Y bueno, creo que también hay que hablar y destacar que la categoría arrancó. Y en febrero. En febrero, que es muy difícil. Una fecha que la gente está viniendo de vacaciones, empiezan los colegios. Pero bueno, la categoría arrancó. Hay cosas que me gustaron, otras que no. Pero estuvo buena la apertura. Felicitar, felicitar. A Vivian, que ganó la primera carrera. Y a Pernilla, que ganó la segunda. ¿Sí, Gaby? Vos sabés que el programa Nuestro Grande Campeón es un poco todo esto. Yo creo que hoy, y me parece bien, no me parece mal para nada. Yo digo que los pilotos hoy son atletas. Nosotros no éramos así. Pero tampoco tienen esta forma de verduguearse, como lo hacemos con Ángel, con vos, con el fraco, con el yo-yo. Pero que siempre lo hicimos con la misma forma para pasarla bien, para divertirnos. Y esto nos pasa más que una broma. Que esta vez me tocó perder a mí, otra vez le tocó a Ángel. Y toda la vida fuimos así nosotros. Creo que ese es un cambio también que existió de nosotros a estos chicos, que realmente es admirable, porque vuelvo a reperdir. Son atletas, pero nosotros teníamos otros códigos. Yo no sé si hoy dos chicos jóvenes se bancarían una pelea como la que fue con Ángel o con vos. Entonces, Gaby, es diferente, no es ni mejor ni peor. Es así, es diferente la relación, la relación con nuestros hijos, con nuestros amigos, con todos mis nietos. Es totalmente distinto. Pero no importa, sigamos con la actualidad. Por supuesto que dije, febrero lanzó el TC2000, febrero también, las pick-up. Y la pick-up, la Asociación Corredores de Turismo Carretera, presentó las pick-up series. Y también fue muy importante, una categoría más que se agrega, más trabajo para los equipos, más trabajo para los corredores. Así que, buenas carreras, también la vimos el fin de semana a través de la televisión. Así que, comentario, Giannini, felicitarlo, tres veces campeón. Segundo, Werner, tercero, Ciantini Jr. Hay que darle trabajo a la gente como están todos los promotores trabajando. En buena hora, como dijiste, otra categoría, obviamente que tengamos en cuenta que no hay que homologar categorías que se homologuen para competir con otra. También esta semana leí que se homologó otra categoría, vuelve el Sport Prototipo, que lo habilitó la CDA del automóvil. Y el Sport no compite contra nadie, porque no hay Sport Prototipo. Es que es el Sport Prototipo, ojalá que llegue a los momentos históricos, como era el Chelco, el Trono Naranja y todo lo demás. Es que son espectaculares los Sport. Bueno, lo que le cuento es que ya estamos pensando en la semana próxima, estamos pensando que viene Bahrein, la Fórmula 1. Bueno, atención con esto, porque evidentemente a través de todo lo que hizo las redes, sobre todo las network como Netflix y demás, cada vez tienen más adeptos y mucho más los siguen. Y eso es otra de las cosas que yo ya le quiero tirar a nuestro automovilismo nacional. Tenemos que pensar en agregar más cosas que lleguen a los más jóvenes, a los chicos de 20 años. ¿Qué es lo que nos está faltando? Según mi opinión, no sé qué opinan ustedes. ¿Gaby? Sí, sí, sin duda, sin duda los chicos jóvenes no se terminan de meter en el automovilismo como lo hacíamos nosotros. Pero hay opciones, hay opciones. Yo creo que lo de Canapino afuera, eso va a servir. Lo de Werner afuera va a servir. Lo de Matías en Brasil también va a ser para que los chicos jóvenes empiecen a ver. Ahí hay conexiones, se puede ver constantemente, campeones. Va a seguir toda la campaña de Canapino. Yo creo que eso va a servir para que los chicos jóvenes vuelvan como nosotros nos pasó con el LOL en su momento. Todo eso va a hacer a que la juventud se meta cada vez más en el automovilismo. Gaby, te cuento. ¿Cola Pinto también con Williams? ¿Es así, Colapinto? Así es, con Williams. Creo, mira, le voy a dar una primicia. En cualquier momento viene Williams sentándose con la Pinto y a hacer una demostración como la que hizo Canapino con la Indy. Va a ser bueno porque la gente conozca el auto, escuche el auto, lo vea. En un autódromo puede ser San Luis, puede ser Santiago del Estero, puede ser San Juan. Así que bienvenidos si hacen eso. El automovilismo lo necesita. Ojalá. Es así. Estaría muy bueno. No te olvides que siempre el incentivo, cuando el LOL le corría en Fórmula 1, había un incentivo de todo tipo, de toda edad. Y también lo hubo en el tenis cuando Vila salió campeón. Los referentes. La juventud empezó a jugar al tenis. Yo creo que esto es lo que decía Gabriel antes de Canapino, de Colapinto, de Werner, todo eso va a hacer que quizás llegue a otro público más. Y apuesta un poco a la Fórmula 1 de lo que estoy leyendo, que Alonso empiece a ser protagonista directo en la Fórmula 1. Entonces, la semana que viene arranca el automovilismo internacional, tanto en la Indy con el amigo Canapino, que estaremos muy atentos, y también la Fórmula 1 que está teniendo tanto interés nuevamente mundialmente. El turismo de carretera, por supuesto, la más federal de todos los deportes de la Argentina, está en Neuquén. Así que también vamos a estar atentos a lo que va a ser el TC Pista y el turismo de carretera. Gracias, gracias Gaby. Gracias, estimado Ángel. Y gracias a ustedes por divertirnos juntos, que eso es lo que queremos. Informarlos, pasarla bien y divertirnos. Un abrazo grande. Hasta la semana. Chao, gracias. Chao, chao. Fiat Grons, el auto argentino. Fiat Grons, el auto argentino. Está asegurado por Río Uruguay Seguros. Conan, líder en máquinas y herramientas. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico.